Delante, delante, y nada, ¡esco! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Oh, mi Dios! ¡Un sitio para todos! ¡Oh, mi Dios! ¡Un beso, dos! ¡Un, dos, tres! ¡Tú! Cuando va a ir lo que va, te pones las orejas, te escuchas la música. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh, mi Dios! ¡Me suelto! ¡Un, dos, tres! ¡Muy bien!